Muy buenas y bienvenidos al canal Cristian11165 Y como veis en pantalla estamos en el Pro En el PS 2016, la demo que salió ayer Vale, y... Bueno ayer, el vídeo lo estaréis viendo otro día, pero bueno Yo lo voy a probar ahora Y nada, vamos a darle caña a esto, a probarlo A ver como está el juego Tengo que decir que... Que he visto vídeos de... Del juego y creo que voy a... Creo que voy a comprar los dos El FIFA 16 y el Pro 2016 Pero bueno, vamos a ver Vale, voy a cogerme el Bayern Y aquí... ¿Cuál me cojo? Corinthians... El Palmeiras, va No me acuerdo ni de dónde es Vale, opciones generales Voy a poner 8 O juvenil, porque ya no me acuerdo Humenil mismo Eh, eh, eh... Quiero cambiar... Bueno, Corinthians, quiero cambiar La estrategia, no lo de... El mando Yo juego con la cruceta No juego con... Con el joystick Vale, vamos a ver como es la presentación Vale, de momento es muy parecido Si no es igual Vale, vamos a ver... Aquí tenemos a los jugadores Neuer... Dante... Muy bien... Vale, vamos a pasar esto No me falta ni que lo veamos No da igual... Vamos al partido Vamos a poner pause Opciones de cámara Amplia dinámica Vamos a dejarlo aquí Eh, 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 eh... Aquí... Vale, cuadrado... X... Y aquí está, esto es lo que quería Perfecto, ahora sí... Comienza el partido Pro 2016 La demo Vale, perfecto Bien... Bueno, bueno, de momento me gusta lo que estoy viendo Vale, ha tocado un defensa Bien, cortando Vale, córner Me gusta lo que estoy viendo Lo que es la... La jugabilidad Y... Y veo serie... Veo serie de... Del FIFA y de... Y del PRO, eh... Vamos a ver... Oh... FURA Pues veo serie de los dos, eh... Del FIFA Con el Real Oviedo En el modo carrera Y este, pues podría ser... Ser una leyenda Podría ser ser una leyenda, eh... Venga, vamos allá Vale... Vale, vamos a ver... Un momento me gusta el juego Uy, qué buena Qué buena... ¡FURA! Bueno, bueno... Me está gustando la jugabilidad Me está gustando, eh... El balón creo que es el... El del aniversario de los 20 años Me acuerdo cuando jugaba en la Play 1 Madre mía... Al East Pro Evolution Si os acordáis Internacional Superstar Soccer Pro Luego estaréis Pro Evolution 2 De ahí salió el Pro Evolution Soccer De la Play 2 Pro Evolution Soccer 2 Y así hasta... Hasta que se llama ahora mismo Mírala Ah, qué pena Venga, venga, vamos Bien... Esa es y para adentro Esa es y para adentro, sí señor Esa es y para adentro Lo que no me ha perdido Las celebraciones que lo ponen ahí Nunca lo hago porque como no me acuerdo A ver ese tocho sin camiseta ¿Habéis visto el fondo? Del público Gente sin camiseta ahí, todo tocha Todo fuerte Venga, perfecto Vamos a ver el gol repetido Esos son los centros típicos que me gustan a mí Ole, cómo se ha esperado ahí Los típicos centros rasos Tres veces al círculo Y para adentro, sí señor Vamos allá Seguimos con el partido Vale, si me veis que no estoy muy eufórico Espero que hay gente en casa No puedo ni chillar, ni puedo estar aquí haciendo el loco Porque me van a... Me van a tomar por loco, bueno Si que voy a hablar normal Y si veis que hablo flojo O no hablo Es porque ha entrado alguien en la habitación Mientras yo grabo Venga Uy, casi Sí Vale, mía Uy, estoy despedrada Bien, aquí A ver si llega, que va a ser que sí Pfff, pedazo pase Vamos, Rafinha Venga ese centro Será córner Venga Córner A ver A ver si puede ser buena Sí Ah, llega al portero Qué buena Ah, irá fuera de juego Pues la había visto perfecta, eh Bah, qué pena Por... Por centímetros Venga Tiene... El... Palmiras Ahí presionando bien El Bayern Ah, casi Ahí estamos Vamos Qué buena jugada Qué buena jugada Fuera Bueno... Acaba de fallar ahora mismo Eh... Mario Goche No, Goche no, perdón Goche no era Lewandowski parecía Pero tampoco sería Müller Es que no me acuerdo Ya no sé quién era Bueno... Muy... Muy... Muy buenas impresiones Del... Del nuevo Pro, eh No sé cómo será el modo online Lo de MyClub No sé si habrá Liga Master Online Porque ya no me acuerdo Creo que no Qué buena De cabeza no, era con el pie Aunque ha sido muy buen visto Pero era con el pie Era de... Palmar ahí con el pie Pégale de ahí ¡Golazo! Sí señor Golazo De Bernat Ahí vemos el robo Se va de uno Echa un sprint Y le pega aquí con ganas Y ahí está El gol de Bernat Ex del Valencia Y 2-0 Me gusta, eh Me gusta Y no sé si pillármelo también original O qué Ya verás tú Al final Me lo cogeré original también, eh Porque me gusta el juego Pero bueno, también está digital Y digital por menos dinero Pues lo puedo tener Va, mierda Cuidado Cuidado que se mete, se mete Y gol Gol del Pan Meiras, eh Se acaba de... Recortar diferencias Gol de... No, Dudu, Dudu Iba a decir Dudo Pero no, es Dudu Vamos a abrir el gol una vez Ahí he fallado yo Y aquí está Muy buena jugada del Palmeiras Y que bien la cruza Bueno, miren si la cruza bien Que... Noyer se ha enterado Un minuto después Venga, muy bien Vamos a pasar A ver si podemos Lewandowski Lewandowski, que buena Y perfecto al palo El rebote Va adentro Venga Si señor Si señor Que buena jugada que era Ahí está Se nos ha ido al palo Pero el rebote De Lewandowski para adentro Va Y casi hasta la falla Lewandowski Venga Seguimos 3-1 Hay que decir que está una dificultad Más o menos fácil No está Ni mucho menos difícil ¿Por qué? Bueno, fácil o normal Voy a decir Porque hace años que no juego al Pro Soy del FIFA ahora Y... Pues no me acuerdo mucho de la... De la jugabilidad Aunque cada año es diferente ¡Oh, qué buena! ¡Oh, qué buena! ¡Oh, qué buena! ¡Cómo se ha esperado ahí! ¡Cómo se ha esperado ahí! ¡Cómo se ha esperado ahí Lewandowski! ¡Cómo se ha esperado ahí Lewandowski! Para hacer el 4-1 Vamos a ver qué hace Ahí está con el gol El gol Muy bueno, muy bueno Vamos a ver el gol del pase Y... Vamos a ver cómo lo pide Ahí hace... Hace como que la deja Hace... Y pues la pega aquí Perfecto, sí señor Lewandowski Muy buena Venga Venga, vamos a ver Vamos con la tiene el Palmeiras El Palmeiras Cuidado con el segundo El segundo de Palmeiras, eh En defensa soy una castaña En este juego No te lo estoy viendo Los fallos que estoy teniendo En defensa, eh No estoy muy acostumbrado yo a este juego A la defensiva No sé si es fuera juego o no Hosté, qué mierda de vaselina Quería probar a ver Y le he cagado Qué bien robando Qué bien... Al palo Otra vez al palo Este sí que era un buen tiro, eh Madre mía Y final de la primera parte Vale, el 4-2 En este amistoso De la demo del PES 2016 O el PRO 2016 Pro Evolution Soccer 2016 Mejor dicho Y venga, vamos a la segunda parte Rapidito Para que no sea muy pesado el vídeo Y más adelante haré más vídeos Del PRO De la demo Y cuando salga del FIFA Pues del FIFA también Pero tengo ganas de que salgan los juegos ya Esta es la temporada Poco a poco están llegando Los meses de... De nuevos títulos Tipo FIFA Eh... Pro Eh... Yo qué sé Hay muchos más Ahí va a llegar Hostia, qué buena También van a llegar Al canal La trilogía de Uncharted Para PlayStation 4 También me imagino que también Los subiré al canal Los tres juegos Ya tendremos vídeos para rato Vamos a ver esta Uff... Y más juegos Por ejemplo, ahora en agosto A final de agosto creo que llega El Ultim... Ultim Down Juego de miedo Y ese también Me parece que lo voy a subir A ver ese lanzamiento de lejos Fuera Por probar Es por probar Nada más Venga, vamos a ver El Palmeiras Y se le va el balón, sí Vale Vale, perfecto Me la quitan Por hacer el tonto Uy, uy, uy Casi Espérate que en Palmeiras Quien defensa Flojeo mucho Ahí estamos Venga, goche Esa Lewandowski Nada, nada, nada No ha servido para nada Uff, qué bien lo ha hecho el Dudu este Venga Venga Venga, ve la contra Vamos a ver el lanzamiento Qué flojito Qué flojito de Müller Pensaba que iba a ir más fuerte Müller es la que me acuerdo Está en el Bayern otra vez O se ha ido a la Fiorentina No, la Fiorentina ha sido Mario Gómez Buah, es que no me acuerdo ahora Pero hay uno que está en la Fiorentina Que estaba antes en el Bayern Y creo que es Mario Gómez O algo así Bueno, vamos a ver lo que vamos Había pitado a falta Clara Es clara la falta Vale, vamos a ponerla arriba Venga Nah, qué pena Venga, hola Vamos Lewandowski La van a quitar Te la van a quitar, sí Como has visto Y falta otra vez Pero la ha dejado pasar Me imagino que tendrá la amarilla Pues te la quito ahora Qué buena No se mete nadie Pues Lewandowski Que le va a pegar Fuera Y será amarilla Me imagino Me imagino que será amarilla ahora Pues no Pensaba que iba a ser amarilla Pues ahora sí Tampoco Ahora sí será amarilla Vamos a ver No, no hay amarillas, eh Este árbitro Aguanta el tirón O sea que pasa para nosotros No voy a hacer ni cambios Vamos a ver ahora Pégale con ganas La para el portero La ha parado Que lo bien que iba Vale, venga Vamos para arriba Cuidado que hace un paso Se va a quedar solo A ver Fuera a jugar Bien, bien, bien Sacándolo Vamos a la contra Vamos a la contra No... Se me ha ido Estaba pensando como Hacer un... Un giro como en el FIFA Pero es que no estoy en el FIFA Estoy en el PRO Bien Bien, a tocar balón ¡Eh, eh, falta! A ver, voy a tener que despejar otra forma, eh Ahí, bien Vale, perfecto No viene nadie Me he equivocado Me he equivocado El pase no era para ti, eh Otra falta Y esta sí que la pidan Pero sigue sin haber tarjetas, ¿no? No, pues nada Pues sin tarjetas Ah, casi se la he ido Vale, cuidado Venga Dante Fuera a jugar árbitro Uff Pero sácala, coño Eh, pero ¿por qué no vas tú? Ay, había autodefensa ahí Final, vale Bueno, pues 4-2 Bayer 4, Palmeiras 2 Y este es el primer vídeo que hacemos Bueno, el canal del PRO 2016 De la demo Me gusta, tengo que decirlo Me gusta bastante Lo que es la jugabilidad Solo falta Eh, ver Lo que es la Pues lo que es los modos de juego La La modalidad de jugar Y poco a poco para ir sabiendo Como No sé, como Como es A ver si me va a gustar o no me va a gustar Pero de todas formas Tiene pinta que lo voy a comprar, eh Tiene pinta que lo voy a comprar, eh Tiene pinta que lo voy a comprar también Eh, para hacer vídeos también con O sea, con el canal Del FIFA, del PRO Y del Y de la trilogía del Uncharted Esos 3 juegos van a ser Prioridad en esos momentos Para Para el canal En este final de 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 verano y principio de otoño Todos estos Todos estos meses de Septiembre, octubre, noviembre Y hasta diciembre Posiblemente Tengamos estos 3 juegos A punta pala En Uncharted Porque hay muchos vídeos Que hacer De los 3 juegos Y... FIFA Y el PRO Porque FIFA quiero modo carrera También habrá Ultimate Team O temporadas cooperativas con el chene Pero es que el PRO También quiero vídeos Pero bueno Ya iremos poco a poco Así que Espero que os haya gustado este vídeo Del PRO 2016 Así que like, comentar Compartir mis vídeos Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo